Buenas noches, estimada vecina del informe que está prohibido tirar basura en la vía pública. Se le agradece, por favor, retirar la basura del lugar, ya que en ese punto tenemos área de juego de niños y eso provoca contaminación para los menores. Por favor, señores, haremos la manera de cuidar la salud de nuestros niños. Se le agradece, por favor, retirar la basura del lugar. Igualmente, se le recuerda que debería de pagar su extracción de basura. Este es un saludo cordial de la Municipalidad de Guatemala, agradeciendo de su apoyo por lavar y mantener limpia el área, ya que un basurero clandestino provoca plagas, malos olores y problemas al medio ambiente. El proyecto de la Bocina Inteligente se implementó en el 2021, impulsado por el alcalde de la ciudad de Guatemala para contribuir con el programa de la limpieza y erradicación de basureros clandestinos. A dos años de haberse instalado en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, sigue dando grandes resultados. Esta vez con un tiempo récord de siete días. La Bocina logró controlar uno de los más grandes focos de contaminación, ubicado en la 31 avenida y 15 calle de la colonia Lourdes 1, zona 5, donde diariamente se recogían alrededor de 22 metros cúbicos de desechos sólidos, donde vecinos de colonias aledañas tiraban basura proveniente de sus hogares. Por lo que el Departamento de Limpieza implementó un plan de recolección gratuito. Unido a esto, se colocó una cámara y una bocina inteligente para erradicar el basurero, lo que logró la unión, apoyo de los vecinos del sector quienes se han involucrado en la limpieza del lugar, demostrando que si nos unimos, logramos mejores resultados. La problemática de los basureros clandestinos afecta a varias zonas de la metrópoli, como las zonas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19 y 25, lugares donde se recolectan más de 2.500 metros cúbicos de basura diariamente. Al joven de playera negra, por favor, retornemos por su basura. Se le agradece no dejar la basura en la vía pública, ya que está prohibido tirar basura en el punto. Se le recomienda, por favor, pagar su servicio de expresión de basura. Muchas gracias.